hola amigos como están en este día les voy a mostrar cómo se hace un ceviche de camarón voy a dejar este vídeo aquí en mi canal porque está igual este basado en pescados fui a texas ir y compré estos camanosos también está rico voy a hacer un ceviche voy a mostrarles el procedimiento espero que les guste este vídeo y puedan ustedes de hacer esta hermosa sabrosa receta que voy a llevar a cabo aquí lo que estoy haciendo es retirando la cáscara luego no quiero decir el nombre aquí estoy voy a grabar esto el proceso que es lo que le voy a echar ahorita les voy a ir mencionando no quiero hablar mucho para no aburrirlos pero esta receta va a estar sabrosísima saben que amigos el voy a estar usando el híbrido que capturé en el vídeo anterior de hecho ese vídeo tiene como una hora y ya gracias a dios ya está agarrando les ha gustado mucho porque ya tiene como casi 400 reproducciones voy a hacer un ceviche le voy a echar carne de híbrido en lo que voy a hacer haciendo un ceviche de híbrido con camarón camarones los compren en texas y y ahorita voy a proceder a partir el pescado lo voy a partir bien delgadito para que el limón pueda pueda entrar en la carne y pueda marinarse y así de hecho un amigo me dijo un amigo donald amigo donald guatemala dijo que queda muy sabroso el ceviche de híbrido es por eso que voy a hacerlo ahora y van a ver espero les guste la receta va a quedar sabrosísimo delicioso aunque le voy a echar a un ajo picado el cilantro tomate tengo una cebolla morada voy a echar esa salsa algo que les quiero decir bien interesante que tienen que limpiar bien los camarones tienen aquí la Aquí está la carne del híbrido Eso me salió un poquito porque no era tan grande Ok, aquí tengo el camarón Aquí tengo el tomate Lo que voy a hacer es que necesito echarle el limón Para que se vaya Aquí ya se vaya marinando Esto es lo más Tienen todos los limones que les voy a echar Pero aunque ya ni necesito Porque aquí no hay culpa de estar Pues yo digo porque no No hay culpa de estar Ya, ya No te diré, ya, ya ¿Sabes? Aquí está la pedrita Aquí está la pedrita Aquí está la pedrita Aquí tengo Allá tengo el pescado enfriando Porque se me quería Aquí está la pedrita Voy a preparar una tostada A ver si quedó No digo que me agarraron las de esas porque nada Bueno ya no estamos a poner a pescar Aquí estamos probando la super tostada Se lo gasta en videojuegos No madre no No lo tienes madre no No pongas el servicio cumpliendo madre ¿Tienes que te va a dar una tostada? Sí Cállame la quinta No No Estás quedando mal ¿Qué más? ¿Valentina? Nada más graba un rasgo así la cara no te parla La guapa le voy a montar la guapa La guapa le voy a montar la guapa Digo chino ¿Esta es de México o es de la de aquí? No es de los primer biquinio ¿Quieres las cucharitas? ¿Aquí está? ¿Aquí está? No está el biquinio A ver róbalo a ver A ver Ya está Fernando ¿A mí? ¿No pasó primo? ¿Estoy pobre o qué? ¿Qué pasó? No, no No hay las verdes No, mi primo No hay los pilares Y ¿Qué pasó?